Yo espero que a partir de este momento cuenten más o menos unas 4 horas. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias por venir esta noche. Hoy es una noche muy especial, nos estamos viendo en toda Iberoamérica. Yo les pido que hoy tengamos más entusiasmo que nunca este lunapar lleno. Que todo el continente, que toda Europa vean la energía que hay en la Argentina esta noche a través de DirecTV. Pueden hacer lo que les dé la gana, brincar, cantar, reírse, llorar, salir, volver. El ticket de salida les sirve para volver a venir si quieren. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarme esta noche. Muchísimas gracias. ¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos? Losrade is new. Losrade is new. ¡Gracias! Que te encuentres de improviso justo abajo de tu almohada Soñando, sueñito, sueñando, sueñito Enamorado, inusurado, me pongo rojo cuando te hablo Supercontado de sentimiento, declarándote enloqueciendo al día Hay amor, hay amor, hay amor, hay mucho Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, hay amor, hay amor Yo quiero pensar las palabras Y te caigo de sorpresa cuando rozas en la espalda Para hablarte, bonito, para hablarte, bonito Enamorado, apasionado, me pongo rojo cuando te hablo Supercontado de sentimiento, declarándote enloqueciendo al día Hay amor, hay amor, hay amor, hay mucho Hay mucho, 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 mucho amor Estad voll Ay, 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 gee Sí mató Nós Metas Algonado Apasionado Me pongo rojo Súper rotado Del sentimiento Voy declarándote lo que siento Buenos Aires Hay amor Hay amor Hay amor Hay mucho Hay mucho amor Hay mucho amor Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay muito Hay mucho Hay mucho